Tus ojos me miran y ellas me cautivan Mi vida iluminas con tu amor Tu dulce voz bonita, toda la piel me eriza Y nunca de tu lado me quiero alejar ¿Por qué tan especial sos para mí? Y te necesito para poder vivir Sos la dueña de mi corazón Aquella que me enseñó a amar Y siempre a tu lado estaré Y siempre a tu lado estaré